En la disputa por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la aspirante, Ivonne Ortega Pacheco presentó 10 acciones que consideró necesarias para recuperar a este partido. La exgobernadora de Yucatán señaló que este ejercicio fue resultado de la recolección de propuestas formuladas por militantes priistas de todos los rincones del territorio nacional, pues resaltó el compromiso para dar voz a la militancia es permanente, son siete los que buscan el liderazgo del PRI, mi trabajo ha ido más allá de las campañas, con iniciativas como hazlo x México o firma por tu bolsillo, he preguntado a miles de ciudadanos que esperan de la política y he participado activamente para responder a sus demandas, dijo. Propone democratizar al partido, devolverle la dignidad a la política, reconciliar a los priistas, recuperar los valores que fundaron el partido, retomar las causas sociales, cambio generacional dentro del priismo, así como nuevos métodos de selección, capacitar a las autoridades electas, señalar los actos de corrupción, respetar los liderazgos y eliminar la cultura del compadrazgo. Comentó que estas acciones se dan en un marco en el que, los ciudadanos están hartos de las promesas incumplidas y el derroche de los partidos. Reconoció que hace falta la reconciliación, recuperar la fuerza de la militancia, los valores con los que se fundó el PRI, apertura e inclusión con los jóvenes, nuevos métodos de selección para la renovación de cargos y candidaturas y quienes preserven códigos de ética y justicia. Gracias por ver el video.